Para ti se estonan brazos las dos pequeños hijos y se estonan brazos y no se estonan brazos Música Ego se estefanófica Que sentís hasta lúsa Que quepi de nusú, de nusú hálaçá Y a ti se ágabúsa Yrna sto spi tí sú xa lá Yrna svi, de nusú Y a mi ta dvío pèrda kia sú Thá párs tó lémo sú Tu cósmu έχεις ti lorgui Y a tó pa ráptomá sú Y a mi ta dvío míkrá pèrda sú Y a mi ta dvío míkrá pèrda sú